Gato encerrado Un cordial saludo y bienvenidos a Gato encerrado Gato encerrado El famoso cervezólogo húngaro Yucasto Chelaya dijo lo siguiente El día que leí que tomar mucha cerveza hace daño dejé la lectura Bueno esta semana que Dígame señor Doctora con respeto que se merece pero también la cerveza es el lúpulo de la vida Porque tiene sus bemoles en el sentido de que irriga la sangre Lava los riñones y es cebada, es alimento Para su conocimiento y fin A ver esta parte me la editan por favor Bueno La semana que pasó Una muchacha colgaba en las redes Digamos que una opinión de ella De una bebida que tomó que le dicen emoliente Esa muchacha Ha dicho en ese video Que el emoliente le da asco Esto ocasionaba Que este video se viralice En todo el mundo Obviamente yo no se que es emoliente Pero ese caso lo vamos a tratar hoy en Gato Encerrado Señor director Que pasen los litigantes Soy un chachacho vinciano Me levanto bien temprano Con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar Yo no tengo la esperanza Ay, 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 ay Doctora, doctora, buena noche Disculpe, estoy contento, doctora Porque es mi música Oiga, señora ¿Usted quién le dijo que podía entrar con ese microbus acá A taparme toda la escenografía, señor? Doctora, disculpe Pero soy emolientero Y mi pasión es estar siempre con mi carretilla Ve, doctora, por favor Usted es emolientero Emolientero, doctora ¿Cuál es su nombre, señor? Bueno, a mí me dicen Ceboncio ¿No es Cebadoncio? Cebadoncio, perdón Cebadoncio Cebadoncio Disculpe, doctora Ya, Cebadoncio Es la primera vez que entro a usted de televisión Ah, está nervioso Sí, sí, estoy nervioso A mí me dicen El Chavo Yo vendo ahí en el RIMAC En Amancaes y el Sol Mi emoliente, doctora Y todo el mundo me conoce, doctora Año me vendió cualquier cantidad de emoliente, doctora Pero por culpa de esta mocosa Que haga rabia Ha dicho que sí, que es un asco el emoliente Me he venido abajo, doctora No es posible O sea, tú vienes a demandar a esa muchacha Que se expresó mal de la bebida que tú vendes Sí, sí, sí ¿Cómo afectaba esto tu negocio? Escucha, que doctora Yo me vendía 300 vasos diarios Ahora vendo 7 nada más y fiaos todavía ¡Dios! ¿De 300 vasos? Ahora solamente tú vendes 7 5, 7 Y todavía fiaos Y quieren todavía yapa todavía, doctora Imagino Y todo por culpa del video de esta muchacha Yo he sido recontra popular, doctora Todo el mundo ¡Chavo, chavo, tres vasos, chavo! Todo el mundo me amaba Y ahora ya no ya Dime una cosa No sé si tú me puedes desanar en este sentido ¿Qué cosa es el emoliente, muchacho? Escucha, que el emoliente ¿Por qué en Miami comiencen que es el emoliente? El emoliente es una bebida riquísima, doctora Y sobre todo está preparado con muchas plantas Con muchas hierbas curativas Eso es lo que tienen que saber todo el país Es algo así como acá en Estados Unidos el friti Eso es, doctora Algo así, algo así Pero este es lo máximo Tiene de todo Tiene limón Tiene linoza ¿Tú sabes cuál es la traducción del friti? ¿Qué es friti? No, la verdad que no Se ha escuchado nomás, doctora Ustedes que yo con mi emoliente nada más Pero si he escuchado, he visto ahí ¡Sí! Friti creo que es un té con tiza friti Miren, mejor vamos a dejarlo ahí Dime una cosa O sea, tú lo que vienes a demandar aquí Para hacer un resumen Es una muchacha que ha salido a hacer un video Que se ha viralizado Diciendo que el emoliente da asco Y esto ha ocasionado quemarme en tu economía Porque ya no venden la emoliente que vendías Se ha tumbado, doctora Me ha dejado por los suelos Ya se vienen las clases Mis hijos, doctora Yo era recontra popular Con decirle que era más popular Que el congresista lescano Y ahora estoy por los suelos, doctora Bueno, Seba Adonso Nosotros estamos locos por conocer A la señorita que hizo el video ¡Que pásenla de matada, por favor! ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Qué tal? ¿Mañas? ¿Mañas? O sea, mañas ¿Qué cosa es esto? Complejada, doctora O sea, mañas Que estoy acá O sea, mañas Es como que yo te diga Este, obvio ¿No? Sí, ¿entiendes? Ya, dime una cosa Tú te llamas Pituclesia Dragón Sí, sé que sea Muy bien ¡Saludos para la gente de la bolina! ¡Sabao! ¡Sero! Esta semana Nos vamos a juntar en el Poins, chicos Nos vamos a juntar en el Poins Poins, con portas Yo y con portas El Poins ¡Ay! ¿Qué estás hablando? Oye, mocosas complejadas Con portas Te estás en un serie de televisión Bueno, a ver Dime una cosa Pituclesia ¿Eh? ¿Tú por qué hiciste este video Expresándote mal De esta bebida Tan famosa en el Perú? Ay, doctora, ¿cómo le explico? Mira Bueno, a ustedes que lo teman a mal Porque para mí Mis amigos Me han puesto like a mi video Y no me han dicho nada O sea Ustedes que Ustedes que se reflejan O sea, tú miras Lo que te han puesto like Está bien lo que tú has hecho No necesariamente Cuando uno le pone like Es porque ha hecho algo bueno Pero tú ¿Tú por qué te jactas de eso? Porque todos mis amigos Me han puesto like Ni uno me ha criticado Pero a mí no me interesa Lo que hayan puesto Sus amigos, muchachas Yo quiero que tú me expliques Por qué tú dijiste Que el demoliente te da asco Mira Yo lo voy a explicar Lo que pasa es que Yo tengo a mi enamorado Entonces con mi enamorado Me dice este Mira Mira amor Te va a ser un demoliente Y como se Se rió Y dije Me están haciendo bromas Pero era verdad Entonces llevo Y encuentro así Un vaso grande de demoliente Y yo ¡Qué asco! ¿Sabes qué? Qué asco Era como un pasto licuado Así que huele a hierro ¿Qué? ¿Qué es esta? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás hablando? ¿No te da vergüenza Hablar así? Por tu culpa Ha bajado mi negocio Y tú por estar hablando eso Has hecho viral en las redes Y ya realmente La gente no me quiere comprar ¿Qué vas a ver viral hoy? Viral esa porquería Que venden, loco O sea Mira porquería Mamacita linda Es lo que hablas Tu porquería Es cómo se comporta No me toques No me toques ¿Qué viene con qué? Ey, hay pituca tremenda Chola ¿Qué eres tú? ¿Qué me haces? Mira aquí Me está chorreando Sí, es provincial Igual que yo Yo soy cholo Y hay que arrepender Nuestra raza Doctora Claro Mira esa porquería Que venden Porquería Es más A ese licuado Le metes virus Oye Escúchame bien Es más Su mismo nombre Lo dice Mira Dice doctora Entonces ha ficado Lo que dice Emo Oliente O sea Es un emo Que no se ha bañado Cerca de un año Emo Oliente Se entiende Mira todo No me había puesto a pensar eso ¿Qué hago? Pues se ha bañado A complejarla Doctora Esa es a complejar No sé qué cosa Tendré en la cabeza Cerrí Escúchame bien Mamacita linda Para que tú sepas Hasta los incas Tomabas el emoliente Por eso Por eso que los incas Eran fuertes Y altos ¿Qué incas? Ay ¿Qué pasa la incas? Mira yo Lo único incas Que he conocido Que he revisado En los libros Es el inca Que montaba caballo Sí Que monta caballo Igual que yo El inca Que monta caballo Igual que tú ¿Y qué incas eres? ¿Nunca has escuchado Del inca Joke Yupanqui? Ay qué bonito que eres Bueno Dime la gente Esa pituclesia Saludame a la gente De La Molina De La Fontana Saludame Saludame Loca Para la familia Chetarelli Los dubladas Los dubladas Sí Sí Doctora Déjame explicarles Mira Yo De verdad Tengo un trauma Con ese líquido ¿Por qué es que tú Tienes un trauma Lo que pasa es que hoy día Yo salí de una escuela Yo estaba en escuela De salsa Entonces tomo mis patas Y me dice ¿Sabes qué loca? Vamos a comer un menú Entonces Pucha ya Pues vamos a comer un menú Pero yo pensé Que era un restaurante Pistuca de cinco estrellas O unos Un hueco de gastón ¿No? Entonces Pero no A mí me dieron Un hueco de cinco soles ¿Qué pasó? Espera un momentito ¿Qué pasa con la señorita? Para el lente Para el lente ¿Se ha atorado? ¿Qué ha atorado? ¿Qué ha atorado? Me estaba justo tomando Un poquito de moliente Que me atrojo El señor De atorado ¿Qué pasa? Doctora Y fuimos Y me dieron a un sitio De comer el menú De cinco soles Y cuando volteo Me traen ese líquido Emoliente Qué asco doctora La verdad Dime la cosa Pituclesia Pituclesia ¿Tú has traído Algún testigo Que apoye Lo que tú estás diciendo? Obvio doctora Le traigo a mi novio Bueno Que pasa el testigo De Pituclesia Adiós Adiós Bueno ¿Cuántos millones? Cuántos millones ¿Cuántos millones? 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 Por favor, tómate para su sitio. Es que lo está mirando de enamorado. Física. Es que claro, ¿cómo me enamorado? ¡Beso! 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 ¿Cómo me enamorado? El Fortachón, el Piedro, el Chibolo. ¡Miren! ¡El Chibolazo! ¡Sí, el Chibolo! ¡El Pato Riñones! Tú eres el Pato Riñones. Así es, sí es. Voy a ponerte un poquito más acá, que está muy escondido ahí, muy bien. Dime una cosa, ya nosotros acá tenemos varios años haciendo sketch, acá haciendo humor. Y siempre te veo con la misma zapatilla. Dime una cosa, ¿tú no tienes otra zapatilla para ponerte? No, esa zapatilla es importadísima, así que... Porque son las mismas zapatillas que se ponen yuca. Esa es la única que hay en el canal, creo. ¿Tú no tienes temor que se te pegue la pezuña de...? No, para nada. O sea... Le pongo su talquito y listo. Bueno, ¿tú qué tienes que decir con respecto al tema aquí de tu novia? O sea, lo que pasa es que a ella no le gusta. O sea, yo le di una vez de tomar la bebida esa, pero se la hice de broma. O sea, no, qué mierda. Es tan solo de broma. Ya. Pero ¿tú qué piensas de la bebida? Piensa lo mismo que ella. O sea, no, no. Yo absolutamente estoy de acuerdo con ella porque es absolutamente asqueroso. Se tiene queiar un poco de riego. Te va a ir mejor. bueno yo tengo que ser asquerosa porque tiene culo y caballo tiene alfalpa eso comen los caballos yo tomo eso y voy a relinchar los únicos que relincha son los caballos no los burros además este que va a tomar moliente doctora no puede tomar moliente porque tú dices que aquí el pato riñones no puede tomar moliente ese cuerpo asqueroso ahí está la linaza le hace bien el limón está bien pero la paja lo mata doctora la verdad no hay otra palabra o sea que está diciendo oye que tenés acomplejado los dos son unos marianos acomplejados no sé que hacen acá bueno usted Cebadón si tiene algún testigo para aclarar este tema claro yo tengo mi testigo doctora y voy a traer acá a una persona importantísima que tiene que ver mucho en el moliente mi esposa la voy a hacer pasar la voy a hacer pasar y va a dar lo delicioso que prepare el moliente mi señora a ver que pase la esposa aquí de Cebadón pasa a él por favor esta de nuestra lenta mi amor como preparas tú el moliente porque si yo me vendo 300 vasos ella se vende 800 doctora usted no lo conoce a ella es rinchísimo su moliente ¿cómo huele hasta que esa vaina? usted no puede decirle el moliente buena doctora lo que pasa es que no solo es rico el moliente así como le dijo mi esposo el moliente es como Toledo ¿como Toledo? ¿cómo como Toledo? ¿por qué? porque tiene muchas propiedades porque no solo no solo es bueno para el estreñimiento sino que también alivia el dolor de estómago así es doctora y dime una cosa ¿quién de ustedes dos vende más moliente? ella doctora yo tengo que reconocer porque ella primerito comenzó con este negocio del moliente ¿pero por qué ella vende más si es el mismo moliente que ustedes preparan? uy doctora si supiera ella lo hace riquísimo es que ella tiene un secreto ella su moliente le pone su palo de goma y con eso prevista doctora la gente ¿qué cosa es palo de goma? palo de goma es un palito de la selva que de ahí sale una goma no es una goma y eso lo hace más rico ¿y tú trajiste el palito para verlo? no doctora lo he dejado en mi casa uy mi señor es lo máximo bueno yo creo que ha llegado el momento de probar este famoso moliente a ver permíteme por favor es riquísimo doctora bueno amigo yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas menos con bebidas que vienen de otro país estás quemando ese olor tan horrible pero estoy tan intrigada con sentir el sabor de esta bebida que lo voy a hacer le va a encantar sobre todo el palo doctora porque es una bebida pero deliciosa fue laquerosa oye marchando ¿qué le pareció? la misma cara puse yo doctora que asco pero que cosa más deliciosa esto es una delicia yo nunca había tomado voy a tomarlo un poquito doctora doctora por favor si fuera tan amable no tomes mucho le recomiendo que no tomes mucho perdón tú me permites no sé si la señora querrá ¿el público no le gustaría probar? sí sí ¿qué le vamos? ¿cómo no van a querer? doctora ¿cómo no van a querer? si no van a tomar esos chocos no te metas prueben por favor prueben lo que hace mi señora sírvele la toda por favor ay qué rico ya mi amor está servido eso es muy bien le va a encantar doctora no estoy tomando mucho doctora por favor oiga pero qué cosa más rica yo nunca había tomado una bebida con estos sabores mi vida ¿le echaste ese secreto que dejé en la mesa? claro mi amor el frasquito rosado que dejaste en la mesa ¿frasquito rosado? claro no no ese es el purgante de caballo ¿qué hiciste? no 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 no